¡Baila! ¡Así! ¡Baila, Líder! ¡Hombre, Víctor, este fue eso! ¡Dale, Víctor! ¡Dura, dura, dura, dura! ¡Baila, Líder! ¡Báilale, mueve, sin miedo! ¡Ok! ¡Dale, Víctor! ¡Ahora, Víctor, me baila, el feo! ¡Dura, dura, dura! ¡Ahora sí dice que está dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Víctor, Víctor! ¡Víctor, Víctor! ¡Ahora sí dice que está dura! ¡Dura, dura, dura! ¡Dura, dura, dura! ¡No se deja, Víctor, no! ¡Víctor! ¡Pregunta, pregunta! ¡Ay, no! ¿Hay alguna chava que le quiera enseñar reggaetón a Víctor? ¡Vente! ¡No, es que él se llama Chava! ¡Ah! ¡Salvador, ven! ¡Oye, Víctor, está bien triste, güey! ¿Por qué? ¡Cerraron a Toyserat! ¡Es ahí! ¡Unde se higota los fines de semana de mis juguetes! Oye, ¿quién desarmó el futbolito? ¿Se les escapó aquí un jugadorcito? ¡No te creas, Víctor! ¡No te creas, Víctor! ¡No te creas, chichi! ¡Ok, vamos a escoger un aplauso para Víctor, señores! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Que sea aplausito mejor! ¡Aplausito! ¡Quiero que sepas que no es intencional ni es ofensivo el bullying que te estamos haciendo! ¿Qué, chapo? Ok, vamos a escoger unas parejas para un concurso de baile. ¿Trae tu esposa, Víctor, o no? ¿Dónde está tu vieja, Víctor? ¿Dónde está tu vieja? ¡No a la vida! ¡Se escondió ya! ¡Ya se fue! ¡Ven! 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 ¿Ven? él? ¡Ven! ¡¿Ven! ¡Ven! ¿Ven! ¿Ven todos sí? ¡Ven! ¿Ustedes dos vienen juntos? ¿Marina y mujer o qué? Son amantes. ¡Ven! Ven! ¡Ven! ¡Ven! Vamos a dejar unos muchachos que se han conocido en la Castro! ¡Aun! Es del sombrerón El viejo del sombrerón Vente, trae, trae Vente sombrerón Vente, Chapo Vente, Chapo Vente, güey Vente, es Vente Vente Este es actor, güey Ya lo conocí Sí, ¿en qué película salió? Apocalipto O es uno pinche Es uno de los voladores de Papantla, güey Vente, güey Vente, vente Oh, my God, ¿quién se trae para ti? Es Goku Ultra Instinto Vente, güey Anda en cinta Oye, güey, ¿eres maya? Ok ¿Cuándo se va a acabar el mundo? Ok, señores Eso va a funcionar de la siguiente manera, ¿ok? Vamos a hacer un concurso bien perrón El que va a ir a la ciudad Se va a llevar premios No, güey Va a empezar a bailar estos tres, güey Va a llover, güey Ay, 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 ay Vente, maña Vente, no nació Lo desenterraron Ahí una pirámide Pasó por Curios No le dieron visa Vamos a recibir a la primera pareja Véngase para acá, mi amor Véngase A ver, ¿tú cómo te llamas? Abigail y... ¿Cómo? Abigail y César ¡Qué bonita pareja! Abigail, Dios... ¿Dónde son ustedes, Abigail? De la Ciudad de México Contra la gente Cuidado, cuidado con los... Güey Yo traía ahorita mi celular Mirá, pelón Para toda esa gente que está pasando Somos el bueno, la mala y el feo Ahí viene el matador Por ahí viene ya Estamos aquí en Estrella, Jalisco Para que empiece a chupar, pariente Simón Abigail ¿Listo, compadre? Vamos a hacer un concurso de baile bien perrón ¿Cuánto tienen de casados ustedes? Seis años Seis años ¿Cuántos hijos? ¿Cómo lo aguantan? ¿Un hijo nada más? ¿Y si es tuyo? ¿De quién sospechas? No, pues de todo modo Ya cayó en las redes, ¿verdad? En lo que caiga y es bueno Como el feo se hizo la vasectomía Y luego tuvo tres hijas Esto es un milagro Pero me dicen papá, güey No seas la... No me rompas el corazón No deberías llamarte Andrés Deberías llamarte Jesús, güey Hacer milagros No, en serio La pareja número uno Señoras y señores ¡Baila! ¡Así! Seis años de matrimonio, muchachos Music teacher A ver, échale ¡Ay, madre! ¡Ay! A ver, internacionales 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 Así Entonces, ¿qué van a pensar Todos los islateses Que no bailamos techno? ¡Pure the one sexy music! Muy bien Música, maestro ¡Eh! 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 ¡Anda mozando bucaracha! ¡Eh! 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 Fíjense, fíjense muchachos Fíjense, fíjense muchachos Fíjense, fíjense muchachos Fíjense, fíjense muchachos Las nachas reincas Y una firacan de la vela Se fue elito a su cuarto Si, si, dale Dos incontrolitos Filiéndole jugar ¡Adiós, madre! ¡Fuerte aplauso para la pareja número uno, señores! ¡Santa madreada del mofle! ¿Qué le escapó el caso? Muy bien, vamos con la pareja número dos Véngase, véngase para acá ¿Cómo te llamas, compadre? ¿Voy a salir? El Maya salió corriendo ¿Dónde está? ¡Maya! Se fue la fregada Se fue, se fue el Maya Te dejaron sola No, ahora tienen papasota que ríe ¿Alguien sale? ¿De aquel voy a ir a mi pareja o qué pedo? Dios no eres tú, Bernardo De la Ciudad de México Otro chilango que le va a la América, señores ¿Y tú dónde eres, mamá? Michoacán y México Espérate Pero no le vas a... Es de Ciudad de México Y no le va a la América ¿Qué te importa? ¿A quién le vas, güey? A la supermáquina ¡Mira! Mira, ya está ¡Valió padre! El pelón creía que puro americanista Venía a verlo a él No, 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 espérame, espérame Yo tengo una hija De 17 años No soy suegro de nadie, hijo de ¿Qué piensas que es tuya? Espérate ¡Suegro! Cuando tenga su novio Yo ya le dije Mi amor Consíguete uno del Cruz Azul ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esos güeyes son masoquistas Son bien fieles Le digo Mi amor No se te va a ir a ningún lado ese güey Ahí va a estar Lo puedes golpear Escupir Madrear Ahí va a estar el güey Lo que sí Oye, 20 años sin campeonato No manches O sea, ahí lo tomé El Cruz Azul Un aplauso para los del azul, muchachos Muy bien ¿Y por qué no, loco? Agarraste buen viejo, ¿eh? Este güey no se te va a ningún lado Hombre, está más feo que yo ¿Cómo se va a ir? Te puede ver perreando con el feo Encuerados en tu casa Y no ¡Asco! Mi amor, güey Ay, perdón por interrumpir Película de terror ¿Sabes qué, güey? Este sí es hijo del Chapo ¿Del Chapo Guzmán? Del Chapo Pote Mira qué prieto Méndigo, güey ¿A qué sale un bronceador, güey? Dice que agarra solo así, nomás Es lo único que tiene blanco Señores Ellos son la pareja número dos Y bailan Así Y les voy a contar la historia Miren el DF Ahí como que no quiere la cosa de Barro Albracier Que doña puta de cariño les decía a las nachas ¿Qué que está matando a un cucaracha? ¡Eh, eh, eh! ¡Ya remató! ¡Por favor! Se le atoró el calzón Se le metió Llegó el norte de cariño ¡Esto! ¡Levanta! ¡Levantala! ¡Al dolor y yo me pego! ¡Levantala! ¡Fuértala! ¡Arriba! 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 ¡Le levanta! ¡Le levanta! ¡Entertados! ¡Entertados! ¡Este niño! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, tu vía! ¡Toma, mano, mano! ¡Dale, para ti! ¡Dale, para ti! Número 2 señores Oye arriesgando la vida Que tragan aquí un San José ¿Cuánto tienen de matrimonio ustedes? Dos años y medio ¿Y cuándo fue la última vez que te levantó así mi amor? A la noche dile Oye cuando te llevó O sea que se casaron hace dos años y medio Te pasó así por el umbral De ese cuarto donde Iba a pasar la primera noche de bodas ¿Te cargó o no te cargó? ¿No? ¿Ya empezó a llamar la triple A? ¿Tripo de 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 una grúa voy a cargar a mi vieja? Sí por favor ¿Métamela nomás a la recámara? Pero que sea de la heavy duty No me manden cualquier triple A. Feo tenemos a una mujer sola ¿Qué rico? No está sola ¿Quién es quien? ¿Quién es el de la pareja de ella? Oh el de Islandia ¡A la madre! ¡Un jugador de Islandia! ¿Para las españolas? Hola ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡A la madre! ¿Qué dijo? ¿Es de dónde? Sabe Dijo que anda buscando hot cakes ¿Qué? ¿Cuándo estás de ahí? ¡A la madre! ¡México! ¿Para qué me vas a hablar inglés? ¡Vamos! Espérate pero En México no hay así como tú canoso Es que anda el Aiza ahí afuera Ah por eso No quiere que lo tuerzan Es el camuflaje Desde que ganó Donald Trump Todos andamos agüeros Sí O American O con los chuchas de los riders No Y luego los parlas chuta Excuse me No sabe ni qué madre le digo Oye I'm very good ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas compadre? Eso chula Tony ¿De dónde eres Tony? Desde Patitlán Desde Patitlán ¿A la feria güey? Ah El mes que entra ¿verdad? La feria de Patitlán ¿Y usted de dónde es señorita dijo? De México ¿Y cómo se hace el pelo así con un tubo? ¿Qué pelo? Con las manos güey Una aspiradura Oye mi amor ¿Y cómo te llamas? Sarai Sarai Muy bien Oye Sarai Este Casada Soltera Sarai Solterita Muy bien ¿Soltero o casado? No No ¿Soltero o casado? Espérate Espérate Mujeres ¿Qué es eso? Cuando tú le preguntas a un hombre en el club mujeres Ey papi Soltero o casado Y el vato te hace ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué es gay? Está casado ¿Qué es gay? Espérame Mujeres Hombres Hombres Cuando le preguntan a un hombre y luego le hacen ¿Qué significa? ¿Qué somos? ¡Es la casa de la mapea! ¡Jajaja! 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 ¡Ay tu prima! ¡Ay es mi prima! Ni modo Ok Ahora Lo que yo estoy notando también aquí Es un poquito Este ¿De qué? De diferencia de edad ¿Verdad? Digo no ¿Qué? ¿Qué le estás diciendo a la doña güey? No, no, no Simplemente le estoy diciendo que está hermosa ¡No, mi amor! ¡Está guapa! Que se ve preciosa ¡Pero está él! ¿Qué tal? ¿Te gusta la menor raci? ¿Te gusta el muchachón? ¡Tú estás joven ella güey! No nomás porque la hay en el parking azul Es vieja Pero Espérame mi amor Pero ¿A ti te gustan mayores? ¡Claro! De esas que llaman señores Digo De esas que llaman damas hermosas Preciosas ¿Hasta qué edad le entrarías con una mayorcita? Más o menos Un sesentón ¿Eh? ¿Qué dijo? Sesentón Marijé de Juárez tiene sesenta ¿Y poco no? Dijiste sesentón Y aquí la señora le hizo ¡Ay papi! ¡Yo quiero! Le dieron rima güey ¡Ay! En la rodilla Oiga señor Dice que le entré con una de sesenta ¡Dice que tenga a su lado! ¡Le está tomando contos! ¡Está muy joven! ¡Y pelo rojo! ¿Vos están más joven? ¡Más joven! ¡Perdón! ¿Tú loco sí baila bien sabroso usted? A ver no llego Véngase pa' acá Pa' que nos guste A ver venga pa' acá ¡Venga! 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 Tú solo dijiste compara que te gusten las de sesenta Aquí voy Me gusta el pe... Señora ¿Para qué se pinta? ¿Para qué se pinta? ¿Para qué se pinta gris el pelo? En la madre Ya la reconocí feo ¿Quién es? Rata inmunda ¡Eh! Rata inmunda ¡Es corria! ¡No, no, 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 no! Pa' quítala del barrio Después de haberse hecho La diva de la banda De la banda gástrica ¿Está lista para bailar quebradito usted bien? Sí, no, güey Que la quiebre es lo que quiera Oiga, ¿pero a usted sí le gustan jovencitos o qué onda? Sí, me gusta jovencitos ¿Qué tan jovencitos le gustan? Así como yo, doña No, no jovencitos, no viejos No, perdón Para... Jovencito Sí, bueno, no Para que tú seas jovencito La señora necesita tener unos 350 años más o menos Miren, doña Le prometo que en la noche no la dejo dormir Sí, por... Con... Más bien Es que... Ronco por todos lados Oiga, señor Si agarraría, no sé, uno de... Veintiquibole Depende de la ciudad Pues miren el local de Tepetitlán ¿Qué pasó, verdad? ¡Vuelta! Ahí o no hay ¡Vuelta! ¡Vuelta! Mira, señora, pero mire, pues Lo estoy enseñando aquí Música, música, maestro Dale chance, mi amor A ver qué tal Órale, viene Espérate ¿Qué pedo es eso? ¿Te pillé? ¡Eh! 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 Yo le cuido la bolsa! Esta es la mexica, Luis, botón Órale, órale, mamá A ver ¿Cómo se vale? ¡Eh! 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 ¡Eh La de quebradita Sí, 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 para Le gusta que